Está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa cárido y colombiana. Hoy es 17 de abril del año 2022. Tus eventos favoritos en un solo lugar. Recarga tu cuenta de Play en los puntos de venta récord o con tu asesor de confianza. Apuéstela a tu pasión con récord y de Play. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10583. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 8529. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Faulet Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para tus giros locales y nacionales, super giros, encuentran en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número 4, primera balota. Número 5, segunda balota. Número 0, tercera balota. Y el número 0 en la cuarta balota. 4, 5, 0, 0. 45, 0, 0. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 45, 0, 0. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio Los Córdobas, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.